Salom a todos, que gusto estar en nuestro décimo encuentro de la serie Desde lo Divino que hay en ti. Una serie que a mí me emociona muchísimo, este encuentro somenal nuestro, porque cuando lo empezamos, yo al menos sabía cómo quería sentirme en este encuentro, pero no sabía realmente qué íbamos a hacer en este encuentro. Y de algún modo creo que vamos logrando aprender a sentirnos de ese modo, por vía de hacer cosas diversas. Salom. Por vía de probar distintas formas de conocimiento, distintas sintonías. Y eso es precioso. Hoy voy a intentar hacer una modificación sutil en el modo de estudio que hemos utilizado en los últimos tres o cuatro encuentros. Primero, voy a cambiar el orden de las cosas. Vamos a empezar por estudiar de dentro del libro Datu Tuna del Benishjai. Continuando con lo que hemos estudiado de él en las últimas dos semanas, que nos va a empezar a explicar acerca de la identidad de la Sefirot. De qué son conceptualmente las Sefirot. Y qué es conceptualmente en términos de Kabbalah. Que solemos llamar Dios o el Creador. O en términos de Kabbalah e Insof, el infinito, que viene a nuestros efectos a ser sinónimo de los dos anteriores. Y nos lo va a explicar en terminología específica de la Kabbalah. De acuerdo a un marco de referencia conceptual y a un sistema de arquetipos al que estamos familiarizados cuando estudiamos Kabbalah. Bueno, lo notable es que vamos a seguir de ahí como de corrido. Como si no estuviéramos cambiando de escenario. Y vamos a continuar el tema después de pedirle al Benishjai que nos enseñe. Vamos a continuar el tema desde otro lado. Desde la sintonía de la filosofía neo-idealista que también hemos estado frecuentando. Y en el caso particular de hoy, encontré, me pasó hace unos días, me encontré con una story time. Un video corto de 19 minutos de Bernardo Castro. En el que cuenta otra posible fantasía. Otra metáfora posible de cómo vamos aprendiendo en ambos contextos a la vez. Que funciona la creación todo. Y creo que va a ser un pasaje muy fácil y muy dulce. Y eso solo en sí mismo ya tiene capacidad de ser muy emocionante. Entonces, antes de meterme adentro de un libro, este es el punto en que quien quiera puede aludir con una pregunta, una sugerencia, una reflexión a partir de lo que hemos estudiado juntos y lo que hemos compartido en nuestro encuentro pasado o en general en la asociación de ellos. Por favor, ¿alguien quiere regalarnos una reflexión al respecto? ¿Cuánto silencio? Entonces, con vuestro permiso, hemos logrado pasar, después que le dedicamos mucho rato, apenas sus fragmentos de la página 11 del libro Dada Tutuná, conocimiento y comprensión del Benish Hai, hemos logrado pasar a la página 12, de la cual vamos a rescatar apenas un párrafo largo, que tiene muchísimo para enseñarnos. Se trata de un libro como suelen ser... Perdón, Rabino, disculpe. Que yo quería saber si más o menos por donde habíamos quedado antes era con respecto a Benish Hai, estábamos estudiando mi propia conciencia, la diferencia entre la luz y las demás cosas creadas, y la luz a mitad de camino entre lo material y lo espiritual, más o menos estábamos en todo ello, ¿no? Eso es lo que vamos a continuar, digamos, con el otro método. Aludimos a la luz en el contexto de que estamos tratando de entender el lenguaje de Kabbalah, qué cosas son las Sefirot. Porque cuando después nos mudamos al lenguaje del idealismo cuántico, digamos, en vez de hablar de Sefirot, vamos a hablar de patrones que se multiplican recurrentemente a través de un sistema fractal. Y la cuestión es que, al hablar en estos términos y al hablar en estos otros términos, estamos diciendo las mismas cosas, solo que estamos apuntando a entenderlas desde ángulos distintos. La maravilla en general del paralelismo que estamos haciendo es que nos estamos encontrando con algo precioso, y es que, bien mirado, mirado con honestidad, mirado comprobidado, y estudiado sin prejuicios, de repente, por primera vez en la historia, ya no de modo antojadizo o voluntarista, sino que el conocimiento que recibimos de la Kabbalah y el conocimiento que descubren en nuestros días los científicos más avanzados, se encuentran y no están más en conflicto. Es maravilloso prestar atención a un shiur, a un estudio en la Torah de Ravashlag, el que escribió el Perush del Sulam al-Zohar, en el que él habla de conciencia y de energía y demás, y de repente darme cuenta que estoy leyendo lo mismo, que estoy leyendo al mismo tiempo en inglés, en un libro de Bernardo Castro, y empiezo a dar vuelta a páginas en ambos libros a la vez, y es una experiencia absolutamente fascinante. Creo que ese es uno de los aportes que juntos podemos estar haciendo en este momento, conceptualmente, a la idea del shalom en el mundo. Es algo así como que, de verdad, de verdad, entre nosotros, no queda por qué pelear. Ahora lo que hay que hacer es tomar nuestra capacidad de comprender todo lo que tenemos entre manos y usarlo para cumplir lo que de alguna manera los filósofos, algunos de ellos, han sostenido y lo que la Kabbalah sostiene, y es que la voluntad del Creador al crear el mundo en cada instante que el mundo se recrea, es el deleite de sus criaturas. Hemos hablado de esto desde muchos ángulos distintos. El que más me resuena en este momento es un video, un shalom video que hice hace unos tres años, que se llamaba algo así como Ingratitud por mis lechugas y mis duraznos, donde una de las reflexiones que hacíamos era que, si en este mundo físico la comida existiera solamente con el objeto de alimentarnos, pues el Creador Barujú podría haber creado lo que preparaba el cocinero en la nave de Nio en Matrix, una única sustancia pegajosa de color gris que incluye todas las proteínas, todos los minerales, todas las vitaminas que necesitas y no tiene gusto a nada en el mejor de los casos. Si además de eso, el Creador junto conmigo creó Duraznos, higos, costillas de cordero con chimichurri y buenos vinos, debe ser porque no se trata solamente de que yo alimente mi cuerpo, debe ser porque yo debo, en hebreo se dice lematzot, cumplir, constatar, realizar de modo pleno mi capacidad de deleite en este mundo. Y eso es una parte indivisible de mi ticún, de mi enmienda de mí mismo. Así como se habla muchísimo de la necesidad de tener capacidad de dar, pero se habla muchísimo menos de cuán importante es tener capacidad de recibir. Y tener capacidad de recibir no solo no es menos importante que tener capacidad de dar, sino que es condición para una forma metuquenet, una forma rectificada, correcta de dar, una forma armónica. Y todos hemos incurrido en la desarmonía entre ambas, de uno u otro modo, a partir de morales diversos que hemos aprendido tratando de ser más buenos. Pero a la postre de lo que se trata es de lograr una armonía entre ambas, de entre jeces de Geburá encontrar un tifero etzano que equilibra entre todo y de esa manera engendra un estado de salud. Hemos contado ya varias de las historias de las metáforas preciosas que tiene una inspiración magnífica Bernardo Castro y que ha elaborado unos juegos de metáforas preciosos para entender lo que estamos estudiando. Este en particular que vamos a compartir hoy enseguida después del Benish Hai tiene la peculiaridad para mi gusto de ser extremo en su ser una traducción pero una traducción literal pero a la que se llega por medio de otra cosa. Bernardo Castro no es un estudioso de Kabbalah. Él llegó ahí desde la física, desde la ingeniería computacional, desde la física cuántica en el CERN, desde la filosofía y llegó a decir cosas que prácticamente palabra por palabra están escritas en el Zohar y en los escritos del Ariad Kadoch. Entonces vayamos en orden con vuestro permiso. Nos encontramos en la página 12 en el segundo prólogo apenas del libro Daatut Buna de hace unos 140 150 años del Benish Hai con ayuda de Hashem y en otro contexto por completo sobre el final de nuestro encuentro de hoy vamos a contar una historia de esa misma época hace 140 150 años cuando el Benish Hai estaba en Egipto en Mitzrayim pero había había jazidim muy especiales en Jerusalén incluso en la ciudad vieja de Jerusalén jazidim que cuidaban cosas que ya hemos olvidado y que es precioso refrescar nuestra conciencia sin más nos metemos en el Benish Hai con vuestro permiso el Benish Hai nos está contando la relación entre esto que llamamos Enzov el infinito que al llamarlo Enzov estamos queriendo decir que no tenemos capacidad de abarcarlo de concebirlo esto que es lo que emana la corona del Keter la corona del Razón la corona de la Voluntad acerca de la que hemos estudiado mucho en nuestro otro ciclo el Tarot Jazidi esa corona a partir de la cual empieza de verdad todo el proceso de la creación de la creación de lo que sea de una persona de un mundo esa corona luego de la cual la voluntad que esta corona tiene para transmitir pasa a la hojma pasa a la sabiduría que es la primera que va a pergeniar una idea una idea prima y la va a volcar en la biná en el entendimiento analítico que la va a partir en infinitos pedacitos para entender qué es lo que tiene que hacer y elaborar una estrategia y así sucesivamente hasta que llegamos a Malhut con una realidad nueva ya hecha nos dice así entonces el Benishtay y es aquí que la causa de las causas el propósito de los propósitos mezclado con causa también en realidad el uno sencillo primordial primigenio esta expresión es muy importante una de las distinciones entre lo que llamamos Dios y todo lo demás es que no le antecedió su falta o sea que no hay antes que él una realidad en la que no hay es eso que llamamos Dios o mente en grande para seguir a Aldous Huxley y a Bernardo Castro o la gran conciencia cósmica o el insop se distingue de toda otra cosa en el hecho de que no fue antecedido por su ausencia Puge etzil es alzfirot doyoshot vederej atzilut yomizo él emanó diez sefirot sagradas por vía de que cada una emana a la que le sigo presten atención el creador emana diez sefirot el modo aparente en que el creador emana diez sefirot o sea la imagen que se ve en el acto de la emanación de diez sefirot por parte del creador es que cada sefirá emana otra sefirá y como sabemos que se van haciendo más pequeñas a medida que nos vamos desplegando porque la luz se va condensando en ellas si nos representamos si nos representamos esta idea mental lo que vamos a encontrar es un fractal lo que vamos a encontrar es un sum in de cada sefirá sum in la sefirá que sigue sum in la sefirá que sigue sum in la sefirá que sigue claro el Berish Hai no lo iba a llamar fractales porque no era una palabra en uso en su época está utilizando un sistema de referentes un sistema semántico diferente del que utilizamos cuando hablamos de fractales pero prestar atención que estamos hablando hasta qué punto de lo mismo abaliesh gabo alemalamehem pero hay más alto que nosotros lo llamamos más adentro pero dejémoslo aquí más alto por encima de la sefirot que es lo que llamamos Adam Kadmon Adam Kadmon quiere decir el hombre primordial la imagen en básica el dibujo de un hombre en el mundo de Atsilut en el mundo de la emanación en realidad por encima del mundo más adentro antes del mundo de Atsilut antes del mundo de la emanación que ese Adam Kadmon que es lo que sale directamente del Keter superior del Keter del Ratzon de la generación de la voluntad y él es a quien llamamos a ese Keter a esa corona es a la que llamamos el infinito es la máxima expresión de lo divino que somos capaces de manifestar verbalmente y este Adam Kadmon de él sale el influjo que dice Bayehí que dijo Amar Bayehí el que dice sea y fue el que dice sea luz y fue luz porque con la palabra misma crea una realidad a partir de él y de él entonces emanaron las diez sefirot estas diez sefirot nos sigue explicando el Berish Hai Ayubbe Koahma Atsilam Ad Alot Haratzon estaban en la potencia de quien las emanó desde siempre la única diferencia entre estar en la potencia de quien las emanan y existir en la realidad existir en realidad desplegarse como una realidad en el tiempo el punto de inflexión es el despertar de la voluntad divina es ese punto en el cual se da un switch en la mente en grande en la gran conciencia en el absoluto que hace que todo lo que hasta ese momento y es muy loco decir hasta ese momento porque lo que se va a crear a partir de ahí entre otras cosas es el tiempo o sea que no hay tal cosa como hasta ese momento es como sabemos hablar nosotros que estamos constrañidos en el espacio-tiempo pero lo único que cambia es ese estado mental en el cual ahora hay voluntad de sacar hacia afuera de convertir en realidad lo que existe en potencia y en ese momento entonces la voluntad implicó extraer la sefirot de la potencia a la acción para conducir mediante ellas a los mundos los mundos es otra cosa que tampoco existía hay una hay una pareja de complementarios que en hebreo se entiende mucho más fácil que en español o que en cualquier otro idioma que yo conozca que es mundo que existe versus mundo que no existe en hebreo mundo se dice olam se escribe con una ain una bab eventualmente o no una lamed y una mem ain lamed mem es la raíz la palabra neaylam que también se escribe antecediendo una nun que se regiere a modo pasivo y después la misma ain la misma lamed y la misma mem significa invisible desaparecido algo que no está algo que tiene existencia de algún modo porque yo me podría referir a él de lo contrario pero no está el mundo es el que está y el no mundo es el que no está es un juego de niños está no está está no está la nena no está si está el caso es que las sefirot son sacadas de la potencia a la acción porque tienen una misión su misión es conducir a los mundos conducir quiere decir que es por medio de las sefirot que los mundos reciben sustento luz energía y estructura estructura forma puede querer decir en el caso de nuestro mundo por ejemplo las leyes físicas que gobiernan el tiempo y el espacio y que de algún modo determinan las coordinadas en que nos podemos mover nosotros y hasta en que podemos pensar podemos imaginar como han imaginado autores de ciencia ficción distintos por ejemplo realidades distintas en las cuales las leyes físicas son otras leyes y la sustancia física que conocemos es experimentada de modo completamente distinto como lo experimentamos nosotros y otro tanto ocurre con el tiempo y y el lenguaje que manejamos está preparado para imaginar esas realidades le recomiendo a quien quiera un bocadillo de eso encontrarse con el cuento por ejemplo Tlón Ucvar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges que hace un trabajo muy bonito al respecto el tipo diseña mundos a partir del lenguaje eventual que se habla en esos mundos repito el cuento Tlón Ucvar Orbis Tertius de Jorge Luis Borges entonces las Sefirot son creadas para conducir mediante mundos a todos los mundos esto de vuelta nos viene a aludir a lo mismo todos los mundos van a tener la misma estructura de Sefirot el dibujo de la Sefirot va a ser a partir del instante en que las Sefirot son extraídas de la potencia de la acción va a ser el patrón básico de diseño de todo mundo posible y podemos arriesgarnos ya lo hemos hecho en ocasiones a incluir aquí en la palabra mundos a dejar que la palabra mundos abarque no solamente realidades planetarias o galácticas lo hemos dicho la economía de un país por ejemplo es un mundo en términos de que es un sistema entero coherente y consistente y que yo lo puedo comprender aplicando a ese sistema el patrón de las 10 Sefirot el motor de un auto como hace en algún punto de la novela el péndulo de Foucault de Humberto Eco el personaje de Jacopo Belvo que elabora un largo análisis del funcionamiento del motor de un auto y haya las 10 Sefirot controlando todo el funcionamiento en las distintas piezas que componen el motor de un automóvil entonces si el motor de un auto de la economía de un país una hormiga o mi sistema digestivo es un mundo entonces ya conozco a priori el patrón que rige el funcionamiento de ese mundo de cualquiera y solo tengo que aprender a traducir lo que entiendo de la Sefirot a la realidad del mundo específico y entonces voy a poder curar un problema digestivo voy a poder arreglar el motor de un automóvil voy a poder resolver la economía de un país ese es todo el truco por eso es que estamos haciendo este humildísimo intento que en realidad ya tiene más de 15 años pero en estos ciclos que llevamos unos meses haciendo juntos lo estamos haciendo de modo mucho más radical y extremo de entender desde todo punto de vista posible desde todo lenguaje conocido posible conocido por nosotros posible qué son estas Sefirot qué son estas fuerzas qué son estas sintonías por eso lo estamos haciendo utilizando los arcanos del tarot y lo hicimos utilizando las cartas de Rabier Ajmiel y lo hacemos utilizando la filosofía de Bernardo Castro y el Benishai y tantos otros materiales todo eso nos habla de la Sefirot y todo eso nos bota de herramientas para traducir el sistema de la Sefirot a cualquier esquema a cualquier mundo con el que queremos trabajar y de todos modos nos agrega el Benishai y nos advierte no sea cosa que nos equivoquemos que la Sefirot Eilahem Shefa Ubrajá El Amimenu Itbaraj no no tienen Shefa no tienen fluido no tienen esa energía esa luz que debe fluir a través de ellas sino proviene directamente y en cada caso de esto que llamamos Dios el absoluto el infinito con lo que ya podemos entender que el punto inicial del fractal nunca se desconecta de ningún grado del fractal al que lleguemos podemos seguir zumeando para siempre y y nunca se va a desconectar de paso esto es un paréntesis con una pregunta que no vamos a contestar hoy porque porque no he logrado convencerme con una respuesta pero se los dejo para compartir la reflexión hemos dicho varias veces cosas parecidas a que cuando tengo un patrón inicial sobre el cual empezar a hacer zoom in y crear un fractal puedo seguir zumeando para siempre y cada vez entrar más adentro no estoy seguro que sea verdad eso pero no sé responderme si es verdad o no y les voy a decir yo creo me dice me dice mi sentido común que cuando yo más sumeo in cuando veo más chiquito más empiezan a aparecerse los distintos fractales paralelos en el mismo nivel entre sí porque llega un punto en el cual digamos que yo estoy sumeando desde un patrón que es una molécula de agua hay un punto en el que llego bueno tengo hidrógenos y oxígenos y puentes y a partir de ahí todo lo que sigo sumeando dentro de los oxígenos se va a empezar a convertir en idéntico a sí mismo y y lo que sigo sumeando en los hidrógenos hay un punto en que llevo una partícula ínfima que tiende a ser todas iguales y que después lo que pasa es cómo se combinan entre ellas qué dibujo trazan pero es probable también es probable que no yo todavía sospecho que hay alguna bisagra en este razonamiento que que no me ha sido dado ver aún por lo pronto tengo la sospecha de que ese sume no sea para siempre que hay un punto mágico en el cual desde cualquier lado voy a ver siempre lo mismo y probablemente ese sea el punto de la apoteosis sea el punto en el cual me uno con el uno y todo es uno hay que seguirlo pensando cierro el paréntesis seguimos en el Benishjai un poco más dice la sefirot no tienen chefa no tienen el fluido que debe fluir a través de ellas ni bendición sino de él directamente Uchukatam elab atención y su deseo el anhelo de la sefirot en los planos cada vez más lejanos del sumin fractal la sefirot cada vez más cuanto más se alejan más anhelan volver a su origen pero el el infinito Dios la mente en grande no necesita las sefirot sino que ellas son como una herramienta en manos del artista en manos del artesano y al mismo tiempo nunca el que emana se separa de lo emanado eso tiene que ver Alisa con lo que tú mencionabas unos minutos que dijimos de la luz porque este fluido del que hablamos emanado es lo que representamos con la idea de luz y dijimos de la luz que a diferencia de cualquier otra cosa que nos ocurra cuando la cortamos de su fuente la perdemos por completo la luz del sol que entraba por esta ventana dijimos de semana pasada en el momento en que yo bajo la persiana la luz que ya está adentro no se ve más adentro se pone oscuro la luz que ya está adentro ilumina todo tiempo que siga conectada sin nada que corte ese fluir con su fuente con su origen y no obstante que el emanador nunca se separa de lo que emana de lo emanado no erremos siguen siendo dos y distintos el emanador y lo emanado porque el emanador está desde siempre como dijimos no antecede su ausencia a su presencia a su realidad lo que no ocurre con el emanado porque él sí fue antecedido por su propia ausencia y por último llevase está en el emanador y lo emanado unidos el uno al otro la representación que trae el Benish Hai es preciosa como la llama está tomada unida a la brasa y sigue habiendo llama y sigue habiendo brasa pero no se pueden separar la llama de la brasa este es un buen momento para hacer una inflexión hasta aquí en principio nuestra lectura de dentro del Benish Hai por hoy quien quiere saltar con algo protestar sugerir adelante Elisa si yo sé que que es un poco previo a a a todo este último digamos a esta última reflexión pero es que me quedé así como como enganchada en una cosa de la que hablo antes que es la voluntad del creador es el deleite de sus criaturas le matzot ¿no? este el original dice lejanot el bruado así dice el aritmo darles placer darles gozo ah ok lejanot ok claro eso eso abarca tanto comida como cualquier otro deleite de la vida todo deleite todo deleite con fluidos y sin fluidos ok no nosotros hacemos brajot decimos bendiciones en principio salvo que nos olvidemos por toda cosa que gozamos dice dicen nuestros sabios en Lagmará en Masejet Brajot en el primer capítulo si no me equivoco dicen tiene prohibido el hombre disfrutar de nada de este mundo sin bendecir todo aquello de lo que disfrutamos es regalo que estamos recibiendo entonces entonces los sabios instituyeron brajot y cada uno puede usar esa brajot que instituyeron nuestros sabios y o lo que le sale el corazón porque lo que importa es la sensación y la extracción de gratitud en última instancia pero tenemos una brajá para cuando vemos un paisaje hermoso tenemos varias brajot distintas para los aromas dependiendo de donde veamos los aromas tenemos brajot para la majestuosidad de los vestidos de un rey tenemos una brajá para el arco iris tenemos una brajá para las experiencias de portento en la creación como los truenos y cosas por el estilo tenemos brajá para todo tomamos un buen vino y bendecimos por el vino pero tomamos un vino mejor que ese después y bendecimos a Tobbe Ametib el que es bueno y hace bien porque tomamos otro vino este y así efectivamente de eso se trata si yo recordé unos pasajes de la Torah donde donde decía prepárame Jacob le dice al hijo que le prepare unas lentejas para alegrar su alma o la carne del cabrito no se que como a él le gusta Isaac le dice a Jacob Isaac le dice a Jacob exacto perdón Isaac le dice a Esab a Esab lo de las lentejas y el lo del no lo de las lentejas no tiene nada que ver las lentejas son la fue cuando lo de la otra cosa la mejora exacto pero pero lo interesante de no importa digamos el momento sino que yo recuerdo que en dos o tres sitios que alegra en el alma del hombre definitivamente exacto entonces como hay tanto prurito digamos con que alguna gente no sé a mí me ha parecido como que alguna gente tiende a decir que uno no debe de como de disfrutar tanto de lo material esta gente digamos bueno no sé si a nivel de los religiosos o también de alguna gente a nivel filosófico de que no se debe no se debe disfrutar tanto de lo material para tener más esa parte no la tengo clara o sea no sé si aquí valdría la pena o hemos copiado demasiado de otras culturas que se forjaron alrededor nuestro que nos enseñaron la filosofía del sufrir pero como los juez y todo eso ¿no? y todo eso de disparates pero del bar de para acá los que quisieron aprender jazidismo se enteraron que si alguna vez fue así cosa que personalmente no creo que fuera correcto alguna vez tampoco pero que si alguna vez fue lo correcto ya no lo es sí porque sale es que ellos dicen alegrar el alma o sea está clarísimo alegremos el alma Alisa déjame seguir adelante en lo que íbamos a ver pero fue precioso el aporte está bien nos sirvió de puente esta reflexión ahora miren vamos vamos intentando es como si viéramos en un en un coche de aquellos que se les daba manija por por un camino de barro este todo lo rápido que podemos y de repente sin darnos cuenta estamos manejando un jeep del 2019 por una autopista y cambiamos de terminología pero el camino que tenemos que hacer es el mismo en general cuando queremos entender algo lo que hacemos es someterlo a análisis hay una realidad que queremos comprender entonces la ponemos en manos de nuestro hemisferio cerebral izquierdo de Biná que no es de nuestro hemisferio cerebral izquierdo es de Biná que la representamos en nuestro hemisferio cerebral izquierdo de nuestro pensamiento analítico y nuestro pensamiento analítico dependiendo de nuestro grado de rudeza o de refinación agarra un bisturí o un hacha y divide en muchas partes lo que queremos entender para analizar parte por parte y concentrarse por ejemplo un anatomista va a querer comprender cómo funciona el cuerpo humano y sus órganos diversos en la facultad de medicina va a agarrar efectivamente un cuerpo humano y va a empezar a decir mira lo que encontré y saco un estómago y vamos a estudiar cómo funciona esto y acá hay un corazón esto era un corazón mira tú y después de eso van a estudiar cómo se conectan entre ellos pero la etapa del análisis requiere que yo pueda concentrarme en las partes sin distraerme ahora cuando estamos hablando de que todo es conciencia y de que lo que yo llamo Dios lo puedo representar como la conciencia total la mente en grande la mente que es el lugar en que ocurre todo lo demás que somos todas las otras conciencias a todos los niveles y nosotros conciencias disociadas de la gran conciencia con el objeto de tener nuestra ilusión de individualidad separada de las otras individualidades nosotros intentamos entender nuestro mundo ahora lo que pasa es que cuando estamos en estado de conciencia pura estamos perfectamente conectados a la conciencia de todo entonces lo que ocurre no es lo que cuando en esta vida y en este modo empezamos a refinar nuestra intuición empezamos a identificar como sincronicidades no es todo una gran sincronicidad porque tenemos conciencia de absolutamente todo cuando yo estoy conectado perfectamente con la mente en grande yo mente en chico estoy conectado con todo lo que vibra como yo y no importa en que área en que nivel de fractal en que cadena de fractales con todo lo que vibra como yo que ha salido o que sale que emana de la mente en grande yo estoy conectado y estoy conectado por un vínculo de conciencia por consiguiente soy consciente de un universo de cosas a la vez de algo que es overwhelming es imposible sobrevivir entonces mirad esto es fascinante porque esta frase que voy a decir ahora la he dicho muchas veces en los últimos 15-16 años en muchos videos distintos y la he explicado de varios modos distintos pero siempre viniendo del Zohar y de la Riyad de la cabalá clásica que dice ahora lo mismo lo vamos a decir citando a nuestro filósofo neo-idealista que llega a estas conclusiones desde la física cuántica y dice que los sentidos físicos el tacto el olfato el gusto podrían no ser herramientas de percepción herramientas de cognición sino todo lo contrario yo tengo ojos físicos para ver hasta allá y no más que allá desde el momento que miro a través de estos ojos y no desde lo divino que hay en mí ya no veo una infinita cantidad de realidades inabarcable no veo hasta donde llegan mis ojos a esa distancia ya no leo ya está entonces tengo tengo un mundo mucho más pequeño y clasificable en el que puedo en el que puedo concentrarme en el que puedo ponerme y analizar cosas que no podía hacer analizar con el sistema de Binah que separa las cosas y estudia las estructuras sino que cuando soy conciencia puramente unido a la conciencia en grande solo puedo trabajar con las herramientas del mundo analógico del mundo unitivo digamos que cuando estoy en el mundo de Hojma cuando no estoy constreñido a las dimensiones del cielo yo no veo una realidad visual y luego toco una realidad táctil y gusto una realidad con sabor sino que vivo en la más pura y exquisita y completa sinestesia y entonces puedo sentir el sabor de un color oler una forma o hacer cualquier cosa como está escrito en Har Sinai cuando recibimos la Torah que todo el pueblo ven las voces entonces hay un momento cúlmine apoteósico de revelación impresionante en el cual llegamos a la sinestesia y la voz se ve pero todos conocemos casos aquí o allá de por ejemplo una persona ciega que ha desarrollado a tal punto la sensibilidad táctil que puede decirte qué color hay acá o acá donde apoya su mano de qué color está pintado a partir de las diferencias de calor que la cosa emana y así sucesivamente ahora el punto es que cuando estamos viendo utilizando el cuerpo nos perdemos todo eso pero ganamos otra cosa en realidad lo que ganamos es lo que define nuestra capacidad de seguir haciendo zoom infral empezamos a advertir detalles que en la sinestesia no advertimos porque nos concentramos en la visión de los ojos y en eso advertimos una belleza muy particular y acaso con el mismo objetividad que vemos con los ojos y advertimos en ella una belleza particular si también la oímos esa realidad advertimos otra belleza muy particular completamente distinta de la primera que en la sinestesia se ha malgamado en una única cosa y entonces no había un zoom in que continuara ahora desde el momento en que yo empiezo a fragmentar mi visión entonces sigo sumiendo sigo creando el fractal sigo participando del convertir en realidad todo lo que hay en potencia de la creación ahora si si yo lo veo de ese modo que es lo que dice el Zohar y es lo que insinúa el idealismo desde siempre puedo decir entonces puedo llevar el lenguaje a penitas más adelante y puedo decir que el cuerpo es un instrumento que la mente utiliza un instrumento en el cual la mente se proyecta a sí misma y ahora cuando digo mente estoy diciendo lo mismo que cuando digo conciencia estoy usando con palabras que se intercambian y lo utiliza la conciencia para abstraerse de esa percepción unitiva que es un éxtasis magnífico pero no hay más a donde ir y entonces se abstrae de la percepción unitiva de lo que es todo en uno de la sinestesia y ahora la mente reflejada en su propio cuerpo puede analizarse puede procesar en chiquito a nivel de detalle su tikkun su enmienda su modo de sacar todo lo que tiene bueno en potencia hacia afuera de modo que claro eso una de las cosas que hace una aseveración como esta es tornar tornar tonta tornar necia una pregunta por el estilo de que de que hay desde la muerte que será después de que me muera y todo eso porque son preguntas que solamente pueden ser formuladas si el sujeto que está haciendo la pregunta es un buen estado de acción un cuerpo en estado de vida solamente un cuerpo en estado de vida puede preocuparse por qué va a ser después porque está inscripto en el tiempo pero cuando yo miro hacia esa pregunta desde mi estado de conciencia que utiliza un cuerpo para verse y analizarse del mismo modo que yo utilizo lentes para ver un poco mejor y no borroso las letras del libro que tengo acá en la mesa entonces ya no ha lugar a preguntas como esas es lo que estudiamos en nuestro primer ciclo sobre todo de Tarot cuando llegamos a la carta número 13 que hay quienes equivocamente la llaman la muerte pero es la carta sin nombre y entendimos que de verdad es todo lo contrario es la liberación de dentro de algo que es como una prisión para el alma como una prisión para la conciencia que debemos convertirla en herramienta de deleite y de análisis y de comprensión pero que en principio es una prisión de modo que al proyectar nuestra mente nuestra conciencia en algo que conocemos como cuerpo físico lo que estamos lo que estamos haciendo es bajarnos de la sinestesia para advertir a nivel de detalles todo lo que somos nosotros mismos miren esto este ejemplo lo he dado en otro contexto alguna vez también pero tiene sentido darlo aquí de modo muy corto esto tiene que ver con lo que llaman estados alterados de conciencia o mejor aún estados enriquecidos de conciencia el juego de ir y venir entre la concepción sinestésica entre la concepción del todo unitivo del que yo formo parte y que a su vez lo constituyo como lo que hablamos semanas atrás de que el momento del despertar es cuando la ola se da cuenta de que es el océano de que no es la ola la ola se entera de que es el océano entonces ese pendular tiene que ver por ejemplo con la experiencia clásica con ayahuasca la medicina sagrada de los chamanes del amazonas eventualmente con la experiencia con san pedro yendo un poco más al oeste o un poco más al norte una experiencia que voy a volver a contar una historia personal pero voy a contar solo esta síntesis este pedacito en mi primera experiencia con ayahuasca hace muchísimos años con un chaman del amazonas que en aquella época llegaba de visita a uruguay de tanto en tanto y hacía reuniones en un bosque mágico lo que yo viví fue una narrativa a lo largo de varias horas de corrido de trance una narrativa de mi vida toda una película de mi vida toda dividida por canales por canales sensoriales o sea una historia de mi vida narrada por los sabores que recuerdo una narrativa de mi vida narrada por aromas que acaso la mayoría de los que experimenté a lo largo de esa noche de trance en la conciencia ya los había olvidado y vinieron aromas de las distintas cocinas y aromas de los distintos parques y de los distintos mares y una narrativa de colores y una sola de formas y así sucesivamente y cuando tú ves eso que intuías experiencia unitiva lo ves separado en esos canales adviertes detalles con una intensidad que nunca antes o sea hay aromas de las casas de mis ambas abuelas dije Ronald Lebrajá que recuerdo en esa sesión de Ayahuasca wow revivirlos en mí algunos específicos después de ya muchos años y demás y revivirlos de un modo tan claro que puedo evocarlos ahora 20 años más tarde puedo evocarlos con facilidad mentalmente volvemos a aterrizar este el rabino consumió Ayahuasca salen titulares ahora de modo que la mente la mente se ve en el cuerpo la mente se ve reflejada en el cuerpo y de ese modo logra abstraerse de todo lo demás que puebla el pensamiento de Dios de alguna manera la mente lo que soy yo la mente investida de cuerpo y todo lo demás también es un estado de proyección fractal desde la mente en grande y todos los pasos fractales son lo que hace un ratito se llamaban sefirot ¿por qué? porque acá es donde nos vamos a meter de vuelta ya hicimos un primer intento a esto la semana pasada si no me equivoco pero vamos a decir ahora sí trazando el puente que todo este trabajo de concatenación fractal que nos está proponiendo como modelo como modelo hipotético ojo es un modelo que nos sirve para entender lo que sin modelos no vamos a entender ni siquiera estoy afirmando que sea así puede ser mucho más loco todavía pero hasta acá es hasta donde vamos logrando comprender lo que lo que vamos a decir ahora acá es que cuando estamos hablando así como cuando estamos hablando de sefirot entendemos el modo en que cada sefirá tiene dentro de sí a toda la sefirot y cada sefirá tiene dentro de sí a toda la sefirot etcétera lo entendemos como una metáfora del sistema fractal ahora que hablamos en términos de fractales vamos a decir que estos fractales en realidad responden a un patrón inicial que es el dibujo de la sefirot entonces lo que se reproduce vamos a decirlo así en el momento en que se empieza a desplegar en el mundo de Atsilut en el mundo de la emanación está el primer dibujo el dibujo prístino y transparente de Adam Kadmon del hombre primordial ahora a partir de ahí allí en Atsilut surgen los primeros sumins los primeros sumins que empiezan a desplegarse hacia A pero caramba estamos dando ejemplos ejemplos para imaginarlo no estamos diciendo cosas rigurosas pero entonces los sumins por ejemplo uno se centra en el iris de un ojo de la Adam Kadmon otro de los sumins se se empieza a hundir en el páncreas de Adam Kadmon y otro más en un homóplato de Adam Kadmon claramente las formas que yo voy a recibir a primera vista van a ser diferentes pero dentro de cada una de las formas que voy a recibir va a haber un esquema identificable de 10 sefirot y dentro de ellas de las del hombro de las del páncreas de las del iris va a haber otro esquema de 10 sefirot en cada una de ellas y así es como se van a construir no meramente los fractales sino la diversidad inmensa de formas que en la concatenación va a pasar de Bri'ah que es donde hay forma abstracta Ayetzirah el mundo de formación que es donde hay forma ya poblable de sustancia forma capaz de adquirir contenido de adquirir sustancia hasta el mundo de Asiyah el mundo de la acción donde todo es materia todo es materia oscura básicamente si si se fija un esquema como este lo que nos da es a partir del uno un aumento exponencial a cada paso hasta llegar a la infinidad de de sillas platos hormigas aves diseños de marcos de lentes barbas y sacacorchos que hay en este mundo a una multiplicidad absoluta a una enumeración caótica de todo lo que hay que a la postre todo nace en medio de una concatenación de un despliegue fractal a partir de una idea única de un patrón único y absolutamente genial que puede seguir produciendo mundos para la eternidad aunque ya dijimos que hay un punto en la eternidad que probablemente sea una inflexión y acaso eso tenga que ver con lo que explica el Zohar Akadosh y el Ariza lagunda mucho sobre eso también acerca de que hay un tiempo para cada mundo los seis días más uno de la creación representan de acuerdo a los sabios antiguos de la Kabbalah seis mil más mil años más seis mil años de vida como la conocemos y mil años de Shabbat a la culminación de estos seis mil mil años de Shabbat quiere decir mil años de existencia espiritual de existencia sin esfuerzo y si se fijan si hacemos la vista gorda a que la condición moral del hombre sobre la tierra parece solamente degradarse más y más eso puede cambiar en un Pips hace falta un despertar una alarma un algo pero técnicamente la humanidad se está acercando a un punto en el cual ya no haga falta el trabajo humano básicamente para producir lo que todos necesitamos para vivir eh estoy haciendo ruido aquí eh perdón perdón mejor que cada que dice si ya por favor gracias eh ¿qué dije? estamos llegando a un punto en que yo creo personalmente estoy convencido de que la única razón por la cual eh 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 se sigue manteniendo el modelo de trabajo a cambio de dinero pero tal como lo conocemos hasta ahora es porque a nadie en una posición de poder suficiente se le ha ocurrido todavía ¿por qué no modelo cambiarlo? porque si no preciso más trabajo humano para producir comida para todos y puedo imprimir en 3D caso de la humanidad y ya es absolutamente estúpido que haya gente sin hogar o gente sin alimento o todo lo demás el problema el problema es qué hago con el ocio de la gente qué hago con ellos de qué modo me aprovecho de ellos deben estar pensando que manejaron eso nos tienen en el congelador idiotizándonos con lo que van pudiendo y nosotros nos revelamos y tratamos de no dejarnos y de despertar a los demás pero en realidad nos estamos acercando a esa idea de un mundo en el que podemos vivir en Shabbat vivir en Shabbat quiere decir un mundo en el cual no necesitamos trabajar para comer sino que necesitamos para cumplir el ticún de nuestra alma ensanchar ampliar todos los días nuestra conciencia y ser capaces de ver cada vez más rectamente y por consiguiente también obrar cada vez más rectamente y de eso básicamente se trata todo volvemos a aterrizar hasta aquí alguien quiere aprovechar a pararme ya que me fui por las ramas y hacer alguna pregunta sugerencia interrupción decir no estoy de acuerdo o lo que sea si maestro una pregunta entonces Adam Caldón en él estaba ya el árbol de la vida o sea porque las sefirot son el árbol de la vida o sea que este de él es que viene todo toda esta fragmentación de mundos etcétera de hacía de sira todo eso todo viene de adentro de él en el momento en que él decidió que quería un cuerpo físico que quería otras experiencias eso es así de alguna manera es una buena narrativa también las sefirot son el árbol de la vida en términos que como nos enseñó el Benishjai hace un rato las sefirot son las que dan vida a todos los mundos las sefirot conducen todo el sustento a todos los mundos y manejan las reglas de todos los mundos manejan la estructura de todos los mundos y efectivamente esa es la razón por la que son símbolos recíprocos con el árbol de la vida del que Adán no podía enseñorearse sin estar al mismo tiempo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal el uno requería al otro la profanación en el relato del Edén no está en el hecho de que hayan comido del árbol del conocimiento tenían que comer del árbol del conocimiento dos horas más tarde según enseña el Midrash a la entrada de Shabbat pero tenían que comer al mismo tiempo del árbol del conocimiento y del árbol de la vida y eso es lo que falló a ver gracias ¿alguien más quiere aprovechar y meter aquí una cucharita? Shalom a Rab si yo tengo unas cuantas preguntas por favor este me surge una pregunta porque se habló de que de las frecuencias me quedé enganchada ahí ¿tenemos que estar en la misma frecuencia para experimentar no sé algún tipo de de placer o de algo que recibimos ¿no? de Hashem ¿o esto está de manera automática? ¿hay alguna fórmula? o sea la pregunta es ¿hay alguna fórmula para afinarnos para lograr gozar de estas sensaciones que se pueden surgir de estas autosimilitudes que existen ¿no? los fractales y todo siendo que todo está conectado según lo que puede entender ¿cómo hacemos nosotros para afinar esta conexión si hay algo que nosotros tenemos que hacer o si eso es algo que ya existe por sí ya está ya está predispuesto por decirlo así bien preciosa pregunta voy a enseñar la primera respuesta que te constituyen vibran con sus pares en otras realidades para conectar con el gesed de lo alto que quiere decir de adentro y tu gurá está preparada para sintonizar con la gurá de lo alto que es lo de adentro ahora ahora lo que pasa es que nosotros muy fácilmente y hoy día más que nunca de alguna manera disonamos ensuciamos nuestras vibraciones porque sintonizamos tantas cosas a la vez vivimos en medio de tanto ruido que que claro lo que nos queremos proponer en el lenguaje que estamos manejando en este instante es resonar con todo lo bueno que Hashem tiene para mí entonces resonar con todo lo bueno que Hashem tiene para mí tiene una respuesta corta que se llama gratitud y tiene una respuesta larga que elabora todos los modos a mi alcance digamos la respuesta unitiva se llama gratitud ahora cuando lo paso al área del pensamiento analítico yo tengo en cada área de la vida modos en los que expresar mi gratitud gratitud en tanto herramienta para resonar ambas tanto la gratitud como la resonancia son de algún modo y no por casualidad traducciones de la sefirá de God la palabra God da lugar a ambas cosas a Hidhud que es reverberación o resonancia y a Hodhaya que es gratitud y a Hoda que es reconocimiento y de algún modo nos viene a decir que las tres cosas son lo mismo entonces cuando yo quiero resonar en resonancia fina con lo que de verdad es lo bueno que Hashem tiene para darme bueno tengo que trabajar tengo órganos espirituales y tengo órganos físicos cada órgano espiritual y cada órgano físico mío tiene correspondencias con distintas cosas que están en la Torah con mitzvot con meditaciones derivadas de lo que está expresado en la Torah con acciones que puedo hacer que que de vuelta si lo digo desde dentro del lenguaje de la Kabbalah voy a decir que son mitzvot preceptos son alajot etcétera si lo digo desde desde este otro lado desde el lenguaje que viene de la ciencia y la filosofía voy a y más de nuestros días y de las cosas que estamos estudiando juntos voy a decir que tienen incluso el valor de lo que Jodorowsky llama actos psicomágicos en el momento que yo empiezo a atar cabos de una metáfora entonces yo represento esto con esto y represento esto con esto actúo sobre esto y actúo sobre esto otro esto claro en abstracto en líneas generales podemos eventualmente dedicar un estudio de verdad a dar ejemplos de cómo cómo opera esto a nivel del trabajo con los órganos del cuerpo podemos preparar y compartir ese estudio de Dratashen salvo ese análisis en detalle que que obviamente no es ahora conceptualmente ¿crees que te respondí? sí entonces me queda otra pregunta entonces básicamente entonces yo podría decir deducir de que hay un tema también de libre albedrío yo elijo si yo quiero usar estas herramientas que ayer me da de la gratitud de cumplir mis votos y todo esto otro para tener un acercamiento más con él ¿cierto? sí es absolutamente extremo es mucho más extremo que lo que dice el libro El Secreto o el mundo New Age y afines nuestros sabios son muy contundentes cuando dicen donde está el pensamiento del hombre ahí está todo el hombre y dicen cada quien vive exactamente lo que quiere vivir a vos te ofrecen una una realidad en bruto bueno muchas veces nosotros elegimos con nuestro libre albedrío sin darnos cuenta qué cosa estamos eligiendo muchas veces nosotros pedimos y se realiza lo que pedimos solo que no nos dimos cuenta de qué equivocados estábamos al pedir lo que pedimos y cómo lo pedimos solo que dice nuestro sabio Simpirke a vos da canita maja sarta conocimiento adquiriste qué te faltará da ha sarta ma canita conocimiento te falta qué qué tienes qué crees que tienes si no tienes conocimiento da igual no tienes modo de aferrarte a nada si no tienes conocimiento no tienes modo de hacer hacer algo propio tuyo si no tienes el conocimiento uno puede elegir qué te faltará sí no ′s yo no 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 mi tiempo y mis energías en tratar de negar lo que me pasa o rehusarme a vivir lo que estoy invitado a vivir, no resuelvo nada y me agoto igual de modo que necesito ese ser también, ese aceptar con amor todo lo que viene que también lo podemos traducir entre paréntesis podemos llevarlo a lo que hablamos en nuestro encuentro de Tarot tres días atrás cuando dijimos que yo puedo liberar y hacer retornar a mí 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 adicción cualquier adicción de cocaína a Instagram o a mí 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 por elegir no falta pero superarla y voy a sentir toda es muy importante miren yo creo que es muy importante como postre conceptual de lo que hemos compartido en la última hora y pico que acabamos de citar acerca de la libertad, porque nada de todos aprendiendo en lo que estamos profundizando, en lo que estamos aprendiendo a encontrarnos nosotros mismos, nada de esto ni llevado a un trabajo personal va a funcionar si yo no empiezo a animarme a ser libre. Y los sabios de Israel, no los rabinos de hoy en su mayoría, los sabios de Israel, los sabios que es el máximo de libertad posible, es el hacer florecer del modo más impresionantemente fiel al origen que es absoluto, divino, y en resonancia perfecta con todo lo otro divino que hay en sí, en cada sí, que comparte la vibración conmigo. Entonces vamos a estar de fiesta, y acaso ese sea el momento en que el zoom in llega a un punto en que todas las partículas son, en el cual un chiscazo de alguien, alguien se le ocurre una idea en alguna parte del mundo, publica un paper en una revista científica y de repente hay un nuevo modelo que no obliga a esclavizar a la mayor parte de la humanidad en trabajos innecesarios para a cambio de eso ocuparles su tiempo y darles de comer. ¿Acaso todo eso sea lo mismo? Y estamos hablando de regular y de redención, y eso mismo que hablamos en grande, caramba, podemos proponernoslo cada quien en chiquito. Cuando yo trabajo en algo que me produce un gozo inmenso, yo no estoy trabajando por comida, yo estoy realizando. Cuando yo sostengo mi libertad, me he sacado cada segundo de mi vida, y por consiguiente no utilizar ni un solo segundo de mi vida en algo menos que lo mejor que puedo. Entonces estoy siendo espléndidamente libre. Y entonces lo demás no importa. No importa cuánta plata, no importa cuántos placeres de este mundo, importa de qué modo y quién soy yo en eso, y para eso el cuentito corto que les prometí, no es un cuentito, es corto pero es un cuentazo. 140, 150, 160 años atrás, más o menos. Vale decir que no conocía este cuento de Rav Shmuel Salanter, de quien se cuentan muchas cosas bonitas, el gran rabino de Jerusalén, en la segunda mitad del siglo XIX. Y este cuento de él, esta anécdota no la conocía, y me la contó en un video suyo, Rav Yugalacó en Ayerum, que es uno de los pilares de la transmisión de la Kabbalah hoy día, aquí en Israel, y así contó. Había una comunidad pequeña de Hasidim, en el siglo XIX, en distintos puntos de la tierra de Israel. Había en la ciudad vieja de Jerusalén, había en la ciudad de Tzfat, había en Tiberias, también en Tiberias. Eran gente, en general, que habían sido enviados, o por el Baal Shemtov mismo, o por las primeras generaciones de las dinastías jesídicas que siguieron los del Baal Shemtov, en general cada Rebe, o muchos de los Rebes, mandaron de sus discípulos a establecerse en Israel. Estamos hablando de mucho antes del sionismo político, estamos hablando de llegar a la tierra sagrada de Israel y establecerse para que haya una presencia judía fiel a la Torá en la tierra de Israel. Estos Hasidim, eran Hasidim de verdad, eran Hasidim que tenían un nivel de fe, un nivel de seguridad, y si no, ve tú a vivir en el siglo XIX en la ciudad vieja de Jerusalén. Tenían un nivel de fe, de certeza, de que la Gajá Partita diga una supervisión perfecta, de que el sistema de los tractares es infinitamente fiel, y de que el eslabón último, el último sumín de que soy capaz, está agarrado, como nos dijo el Berish Hai, al punto original que lo emana, y entonces no hay de qué preocuparse. Que esta gente vivían muy, pero muy austeramente, y no importa si ganaban mucho dinero o poco dinero, vivían muy, muy, muy austeramente. Eran gente que de verdad vivía, como hemos relatado alguna vez, de un modo tal, que si al terminar el día descubrían que quedaba efectivo en casa, entendían que había que salir a ver quién necesitaba de ese efectivo. Porque así como Jen me dio para hoy mis necesidades, me va a dar para mañana. Y iban y se desprendían, y no es que se desprendían del efectivo porque la plata la tenían en el banco, no, no la tenían en el banco, se desprendían de todo el dinero que tenían al culminar el día. Se cuenta de dos de estos pacidinos, que eran buenos amigos y se visitaban, y estudiaban juntos y demás. Y claro, todos de alguna manera se apoyaban los unos a los otros, en mantener la austeridad y de la certeza, la seguridad, la seguridad en que está todo previsto. Yo solo tengo que hacer lo que de verdad hay que hacer, y el bien para mí está previsto. Y un día se juntan estos dos. Y el primero observa que el segundo está demasiado serio con él. Lo mira como si lo estuviera acusando de algo, aunque no dice nada. Y pasa un rato y esto se acentúa más, hasta que el primero no puede más y le dice, disculpa, somos amigos, pasó algo que yo no me di cuenta, te he ofendido en algo, hay algo que esté mal. Y el otro le dice, si ya lo preguntas, sí. ¿Recuerdas que hace unos días estuve en tu casa? Sí, claro. Bueno, vi un mantel de seda en tu mesa. Y le dice consternado, vi un mantel de seda en tu mesa. ¿Qué tienes para hacer tú con un mantel de seda en tu mesa? ¿Que ya no te alcanza un mantel común? ¿Te crees un privilegiado? ¿Que puedas hacer este tipo de cosas? ¿Sabes en qué peligro nos pones a todos? Si los demás, la jebre, los amigos que te visitan empiezan a ver que, caramba, está bien tener un mantel de seda. Y entonces van a empezar a competir para conseguir manteles de seda y poder pagárselos. ¿Y a dónde va a llegar esto? ¿Nos vamos a perder por completo? No puedes estar exhibiendo un mantel de seda. ¿Cómo se te ocurrió? Y el otro le dice, pa, no lo había pensado así, tienes razón. Lo que sucede es que no es que yo quiera ningún lujo, ni que esté buscando ningún lujo para mí, ni nada parecido a eso. Solo sucede que una vez hace muchísimos años le hice un bien que resultó ser importante a un judío de Polonia. Y eso, lo que yo hice, lo salvó de una situación difícil y le hizo mucho bien. Y yo, por supuesto, me negué a tomar de él ninguna recompensa, ningún dinero, ningún nada. Y hace poquito tiempo, 30 años más tarde, recibí por correo desde Polonia, este mantel en un paquete con una carta en la que él vuelve a agradecerme lo que hice por él hace 30 años y me ruega que le dé el honor de poner este mantel en mi mesa. ¿Qué otra cosa podía hacer? Aunque tienes razón en lo que tú me estás objetando. El otro le dice, es cierto, tienes razón en lo que dices, pero estamos poniendo a la comunidad en peligro. De modo que los dos juntos decidieron ir a ver a su rabino, al Rab Rashid, al gran rabino de Yerushalem, al Rab Shmuel Salanter, un hombre de una sabiduría enorme, se dijeron, sadiq librajá, fueron y le explicaron el problema. Caramba, tener puesto arriba de la mesa un mantel de seda pone en peligro la moral de toda la comunidad. Por otra parte, ¿le debo de algún modo a este hombre que me lo mandó poner el mantel? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve este conflicto? A ver, alguien que se anime. No voy a resolver el conflicto, shalom. Pero, este, viene muy al caso lo que preguntó. Te oigo muy, muy mal, Mario. Válgame. A ver, ¿ya? ¿Me oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Que viene al, que no voy a resolver ese, el cuento, como va a terminar, pero viene muy bien al caso de hace dos clases, que yo pregunté que entonces no vemos lo mismo, la realidad es muy diferente entre cada persona. Y lo, y lo que está ahora comentando, tiene mucho que ver cómo nosotros percibimos a los otros, porque en este caso, en el cuento que está contando, uno de los dos, Sadik, tiene una realidad y tienen antecedentes y están en un contexto. Y el otro, pues bueno, está juzgándolo, ¿no? Porque hasta cierto punto es como, está emitiendo un juicio, ¿no? Cuando hace unos 14 años yo entré a trabajar en la empresa que ahora estoy, porque alguien hizo un comentario, la realidad cambió para la perspectiva de otros. Entonces, sí creo que es muy, muy, muy importante no tener juicio, sino estar como en blanco y solamente observar. A lo mejor el Sadik debería, en vez de cuestionarlo y decirle que ponía en riesgo la moral y todo, pues a lo mejor observar y preguntar en vez de emitir un juicio, ¿no? ¿Pienso? Bien. De modo que Rav Shmuel Salanter lo que hizo fue decir esta posición tiene razón, esta posición también tiene razón, de modo que lo que yo dictamino es que dejes el mantel de seda sobre tu unidad de seda y lo cubras con un mantel común. Y hasta aquí llegó el story time del final casi de nuestro encuentro. Creo que es un punto precioso para poner la inflexión. De modo que les voy a sugerir que hoy, mientras entonamos el Nibundelba al Shempo, ahora que lo tenemos dibujado más claramente la idea del fractal, ahora que tenemos la idea del fractal dibujada más a cabalidad, intentemos poner en nuestros ojos cerrados o entornados, la imagen de una Aleph, y eventualmente con los ojos entornados mejor, tenemos la imagen de una Aleph y vemos esa Aleph en el fractal que se está desarrollando ante nuestros ojos. La Aleph que representa el uno y representa la divinidad, y representa cuando la ponemos a girar la creación del espacio interdimensional, que es a su vez la creación del tiempo. Pongamos una Aleph semi-transparente delante de este fractal en nuestros ojos, y los invito por favor todos a abrir micrófonos, y vamos adelante con nuestro Nibund, preparando desde dentro de este Nibund, desde dentro de esta melodía, preparando las cabanot, las intenciones, que enseguida después de él, vamos a poner en nuestra plegaria. Javrim, queridos, abrir micrófonos, y vamos juntos adelante con un Aleph sumiándose en fractales. a a a a a a a a a No, 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 no. ¡Gracias! 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 Alimento de la teofanía, todo se endulza, todo se hace claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienen el texto de la tefilá, de la plegaria que vamos a decir, Nishmat Kolchai, se encuentra en el grupo Facebook de este ciclo. Si alguien de ustedes no está en el grupo Facebook de este ciclo, basta con WhatsApp de este ciclo. Y tenemos la plegaria en un archivo PDF, en hebreo, en fonética y en la humilde traducción de un servidor. Con nuestro permiso entonces, cada quien poniendo sus intenciones para hacer bien en círculos concéntricos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.